Quedate en Radiopuente, www.estacionradiopuente.com Voy a intentar hablar con el embajador argentino en el Reino Unido con el embajador Javier Figueroa si nos atiende, porque me dice nuestra productora que está yendo a almorzar así que agradezco la gentileza, embajador ¿Me escucha usted? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Disculpame, estoy en la calle No, lo sé, no hay ningún problema Lo molestamos cinco minutos desde aquí, desde Buenos Aires Javier, soy Adrián Noriega y estamos en vivo en más de 30 emisoras y en redes sociales con nuestro programa ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hace el gobierno argentino en este caso? ¿Ante la muerte de la reina? ¿Tiene que presentarse ante el nuevo rey? ¿Qué es lo que tuvo que hacer, embajador? Mirá, lo que ya se hizo se ha hecho un mensaje público que todos conocen todos lo han visto en redes ese mensaje ha sido transmitido por mi parte al gobierno británico a distintos funcionarios y estamos esperando mayor detalle por parte del protocolo británico para, se hará seguramente una suerte, libro de condolencias para el cuerpo diplomático Ajá Y digamos ahora hay mucho protocolo para lo que serán las exequias y demás y la coronación del nuevo rey ¿Usted tiene que estar como embajador argentino en todo eso? ¿O cómo funciona? Sí, generalmente cuando hay una así tipo de funciones de Estado los protocolos en este caso la Casa Real y la Cancillería su división de protocolo nos indican a nosotros todos cuál es de dónde te ubicas no sé en Westminster Abbey de qué hora a qué hora se hace tal cosa y hay una inclusive digamos un orden de prelación que tiene que ver básicamente con el orden de llegada de cada uno de los embajadores al país no es que porque es importante en términos políticos económicos va primero no acá hay un orden de precedencia que está dado por el arribo de los embajadores acá al país Embajador ¿Y usted llegó a conocerla a la reina cuando se presentó? Sí Sí Yo en mi segundo destino aquí en Londres yo mi primer destino como funcionario de bajo rango aterrizar secretario soy diplomático de carrera Estuve en 98 2005 casi 8 años y en múltiples oportunidades acompañé a mis embajadores a funciones y con la reina y desde que llegué bueno presenté las cartas credenciales obviamente que como eran durante la pandemia las presenté en Buckingham pero fue virtual la reina pasó todas las todos los lockdowns en Windsor que es la residencia que tiene cerca de Londres fue una larga conversación súper cordial la verdad que una persona muy muy cálida te hacía sentir muy cómodo y muy profesional obviamente en 20 años digamos de ejercer funciones protocolares se notaban sí pero para nosotros para nosotros cuestión de calidez digo que para nosotros ¿cuántos años tiene Javier? usted ¿cómo? ¿cuántos años tiene usted? eso es información clasificada no te lo puedo dar pero qué coqueto tengo 60 años tengo 60 años ah bueno bueno porque no no porque era para ver cómo había vivido el tema Malvinas lo vivió a pleno ¿cómo? disculpame era para saber cómo había vivido el tema Malvinas que es un mojón impostergable imagino y quería preguntarle si alguna vez pudo hablar con la reina sobre ese tema cuando en la guerra yo estaba había empezado a estudiar el derecho o sea que no estaba lejos de tener contacto diplomático y la reina en sí no tiene posibilidad de opinar sobre política o externa o interna la reina es la cabeza del Estado es una vamos a decir una función simbólica representa la unidad del reino pero no puede no puede constitucionalmente no puede hacer manifestaciones de tipo políticas las manifestaciones que se pueden atribuir que sean políticas son del gobierno o sea la reina presenta todos los años el programa del gobierno pero ese programa del gobierno no si mañana el gobierno británico toma una decisión X o da vuelta radicalmente la política la Casa Real no puede transmitir su opinión personal no sabía por ejemplo en el caso de la guerra usted estima que fue una decisión de Margaret Thatcher y su equipo y a la reina digamos no podía decir nada si sí o si no no esa decisión y cualquier otra decisión la reina no tiene ningún tipo de injerencia política se le a ver se le informa los primeros ministros tienen la obligación de informarle a la reina desarrollos digamos puede ser que la reina opine o no pero a título personal pero como Casa Real no pueden manifestarse en contra de una determinada política del Estado o a favor o sea que el cambio de rey ahora el rey su hijo Carlos no va a modificar en nada la relación con Argentina no tiene nada que ver con las decisiones ni con Argentina ni con la Argentina ni con ningún país claro lo que modifica la relación son las políticas las políticas del ejecutivo que no son distintas de las políticas de cualquier ejecutivo de cualquier país cambio un gobierno otra política este pero digamos en el caso de la monarquía la función es otra es expresar la unidad del reino y una cierta idea de continuidad de valores de tradiciones hay gente que está de acuerdo con eso gente que no hay sectores que son republicanos acá minoritarios no está en discusión la monarquía como en otros países hay un debate público en Australia se debate si Australia debe tener o no a la reina o al rey en este caso como jefa de estado o en otros países del caribe que tienen hay países que tienen a la reina como jefa de estado en ese rol simbólico la reina no gobierna obviamente Australia pero bueno es un debate que está instalado acá no otra pregunta que me obligo a hacerle para hacer una analogía que se entienda la reina es más parecido a lo que podría ser para nosotros la bandera el himno un símbolo nacional más que un programa o un gobierno o una posibilidad de dictar política no eso no lo puede ser bueno una bandera cara no porque supongo que sostener toda la monarquía debe ser un dinero importante para el estado sosteniendo todo es parte es parte del sistema parte del sistema también los que abogan por la monarquía dicen con razón que eso también genera enormes ingresos a la economía británica porque es parte como de la marca país por así decir es así o sea qué sé yo nosotros tenemos el tango tenemos Maradona no sé por decirte cosas de fútbol no porque justo recién hablábamos no puedes poner un valor numérico pero eso atrae gente no justo recién hablábamos antes que usted de embajador con Carlos Rucauf vamos haciendo distintas notas imagínese tres horas todos los días al aire pasa mucha gente entrevistada en el caso de Rucauf lo convocamos por otras cuestiones de la seguridad él fue vicepresidente por el atentado a la vicepresidenta etcétera pero me hablaba precisamente del sistema parlamentario y aquí le quiero digo para concatenar para el oyente él dice que propiciaría en la Argentina un sistema parlamentario que él sostiene que no sería mejor por distintas cuestiones ¿usted cree que la Argentina está preparada para un sistema parlamentario? a ver todo país es producto su organización institucional es producto de tradiciones el sistema parlamentario británico también está asociado a un cierto sistema electoral de representación no proporcional que nosotros tenemos eso le da mucha estabilidad y también ciertas tradiciones políticas lo que hace que el sistema funcione o no funcione eso yo creo algo embajador sí no está bien es una idea creo que estamos con otros problemas muchos más urgentes y me parece que por lo pronto lo de un sistema parlamentario en la Argentina es para un debate más largo le quiero hacer la última pregunta y es usted como embajador argentino allí en el Reino Unido ahora ¿cuál es el próximo paso dentro de el programa de extensos actos que habrá en función de la muerte de la reina Isabel? lo primero es un libro de condolencias del palacio y después notificarán cómo será digamos el expello por así decirlo la ceremonia que será en el ministro Avis imagino que habrá va a estar abierto a todo el público pero habrá segmentos para visitas extranjeras cuerpo diplomático y ahí uno participa deberemos seguramente en cuanto nos digan cuando envío el palacio y la última me imagino usted más o menos tenemos la misma edad cuando llegó allí ¿es más de los Rollings o más de los Beatles? eso es muy difícil es muy difícil yo soy más de los Beatles ¿qué fue lo primero que fue pero yo creo que los Beatles redefinieron la música no tengo la mega gruda ahí o sea que lo primero que hizo fue ir ahí a a a Liverpool a Wavy Road ¿no? donde grababan los Beatles ¿qué fue lo primero que hizo? yo viví en mi anterior destino ocho años a una cuadra del estudio de algo o sea todos los días durante ocho años por la puerta así que tengo como una sobredosis está muy bien de memorabilia ¿viste? está muy bien le mando un abrazo embajador argentino gracias por atendernos lo acompañamos en su caminata al almuerzo hoy gracias Radio Puente acortando distancias